Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Reducir la volatilidad en los precios en los productos agropecuarios e incrementar el número de proyectos para el campo para abatir la pobreza en México, propuso en Michoacán el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Es una preocupación continua mejorar el nivel de vida de los productores agropecuarios y la única manera de hacer esto es a través de proyectos productivos y rentables. Carstens encabezó en Morelia la inauguración del seminario El Método FIRA para incrementar el financiamiento agropecuario y rural con base en dos fortalezas, 60 años de experiencia y la reforma financiera, donde se otorgaron más de 8.700 millones de pesos en créditos por parte de FIRA para Michoacán. En este marco, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, anunció la proyección de un plan para la región de Apatzingán, que es una zona neurálgica de inseguridad, mediante el cual se apoyará lo de producción agrícola e industrial. También con la colaboración de FIRA, estamos pensando en un plan estratégico para el apoyo de productores en la zona de Apatzingán, que sabemos que es la zona neurálgica de inseguridad. En este evento, que también contó con la presencia del comisionado para la seguridad y desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, y el diputado Silvano Aureoles, se destacó la importancia que tiene el Estado a nivel nacional en el sector agropecuario, al ser el principal productor de aguacate, berries, limón y ganado bovino. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.